Bienvenidos a su cápsula de FAMARACHI, soy Pamela Carranzi y el día de hoy hemos descubierto una nueva parejita en Hollywood. ¿Querés enterarte de quién se trata? Te contamos los detalles. Este día la Academia reveló los nominados a los premios Emmy, hay una que por supuesto va arrasando, entérate de cuáles. La Academia de Televisión de los Estados Unidos anunció los nominados a los premios Emmy 2019 y una vez más, Juego de Tronos está arrasando. La serie de HBO, pese a las críticas de todo tipo, recibió 32 nominaciones para su octava y última temporada. Como otros destacados, también se mencionó a la comedia de Marvelous Mr. Maisel, que encabezó el género con 20 menciones. Mientras tanto, el drama real de la miniserie Chernobyl consiguió postularse con 19 candidaturas. Para ver quién será el máximo ganador, tendremos que esperar hasta el 22 de septiembre. La gala se celebrará en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Rosalía se puso un poco romántica esta vez, con un instrumento que solamente ella sabe tocar muy bien. Te contamos. La artista española Rosalía compartió un video en el que canta el tema Amor Genuino de Ozuna. Acompañada sin nada más que su piano, Rosalía entregó su corazón y a la vez demostró que siente mucho respeto por el cantautor puertorriqueño. Como descripción, solamente usó unos emoticones con un oso y una rosa, haciendo referencia a la amistad que comparte con el cantante. Y al parecer, una nueva pareja en Hollywood está también sonando mucho. Son dos cantantes, te contamos ahorita. Un video podría revelar a la nueva pareja de Hollywood, y se trata nada más y nada menos que de Shawn Mendes y Camila Cabello. El cantante Shawn Mendes siempre ha sido muy discreto con su vida amorosa, pero parece que ya se dio una nueva oportunidad. La cantante cubana Camila Cabello y el canadiense fueron sorprendidos besándose y con muchas muestras de cariño, cuando supuestamente nadie más los veía, pero por el momento ninguno de los dos ha confirmado este rumor. Eso sí, te contamos que hace poco compartieron el tema señorita en el que juntos cantaron, así que a lo mejor fue ahí donde surgieron muchas chispas. Esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de Fan Barat. Si soy Pamela Carranza y si eres caballero y te gusta tener tu barba bien cuidada, puedes ir a Rufians, la mejor barbería de El Salvador. ¡Gracias!